Desde el día en que te vi, no controles FNC Porque me vuelves tan loco a mi Yo quiero tenerte aquí, pero tu no estas para mi No voy a ser yo sin ti Desde el día en que te vi, no controles FNC Porque me vuelves tan loco a mi Vicky, perdón, disculpenme Es que es una cortesía de nuestro gran amigo Víctor Gracias Víctor Es inevitable poder rechazar Hoy estamos en las guitarras, ¿dónde? En un gran concurso de Big Maker Ya saben chicos, hoy la hacemos O sea, la rompemos y me acompañan las cámaras Hay gran cantidad de público y no solamente eso Sino que ya comenzó, ya estamos full pilas aquí en las guitarras Pero recuerda que Trump tiene solución Conexión de Zayla, y se para la batalla Vaya donde vaya, ese es Juan Dapé Con fuerza Zayla, y se para la batalla Vaya donde vaya A ver, todo lo mío va por tener que batallar El momento está escrito y tenemos que luchar Aguantar lo mío va por tener que batallar El momento está escrito y tenemos que luchar Aquí representa S.J.P. Para que lo veas al derecho y al revés Aquí representa S.J.P. Para que lo veas y lo puedes entender Venga representa No, al revés del barrio S.J.P. Es el punto del escenario La tística se afirma El misterio El misterio El ADVH Diki, hoy me siento enano Me siento una porquería Me siento como una pulga Y no porque esté al lado de mi hermano O de repente de mi papá Sino que estoy al lado de un gran amigo Mi estimado, ¿tu nombre? Mi nombre es Julio, pero me dicen Bitqueta Ahí está, ¿tú te dedicas cuántos años a lo que te dedicas? Bueno, haciendo instrumentales ya tengo 8 años más o menos 8 o 9 años 8 a 9 años Hoy has venido como jurado aquí a las guitarras Y más o menos, tú me dices que vienes desde Lima Claro, yo vengo desde el RIMAC allá en Lima Y vengo con mucha expectativa para ver Cómo se va desarrollando el beat making en todas las regiones del país Ahora, ¿el clima te ha chocado o estás ahí como fresh? Porque yo también, cuando llegué recién acá a Pasco Como que me chocó Tuve que tomar un poquito de trago Ahí está Un poquito de trago Y para sentirme cómodo, a gusto ¿Y cómo te sentiste tú cuando llegaste? ¿Es la primera vez que llegas a Pasco o ya cuántas veces? Es la segunda vez ya La primera vez vine por trabajo Pero ahora he venido por música pues, ¿no? Ay, entonces ya eres canchero ya Ya eres canchero, ya tienes tu tiempo acá Y la primera vez que viniste acá a Pasco ¿Fue algo parecido para esto? Sí, fue hace como un mes y ni bien llegué también empezó a nevar Así un friazo pero fuerte, ¿no? Pero ayer y hoy día también estaba nevando Yo creo que tú eres el salado, ¿no? Porque todos estos días no ha nevado para nada Y justo ayer y hoy día ha nevado Y bueno, yo cuando salgo a la calle y cae la nevada Yo parezco esos osos polares Y se me ve gracioso Así que esperemos pues que ya deje de nevar acá en Pasco Y yo veo que acá ustedes están con su roncito Estamos con el Agüita Cielo Saludo para mi amiga Miguel Figueroa Estamos con nuestra gaseosa Inca-Cola Con la Coca-Cola Mi estimado, ¿expectativas para este gran concurso Aquí en Cerro de Pasco en las guitarras? Las expectativas son altas, ¿no? Porque siempre se espera que Que haya un nivel, pues, ¿no? Que el hip hop siga creciendo en todas las partes de nuestro Perú, pues, ¿no? ¿Hay talento o no hay talento en Pasco? Sí, ahí he escuchado varios beatmakers que sí la están rompiendo No hay nada porque hago No creo en la suerte Y en lo que afirman canazos ¿Qué fue? ¿Cuál está? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿No irás a dormir? De tus misterios negros Me andan sentimientos en el cajero, en el convento No estás en tus cabanes Estás siendo una botella Que inspira Que se viva en la guía Abortando trampías A tales por cuales desagogos Con una señal de crear Pintando por el barrio verde Pasajero en tu destino Ha sido mi puntería Aquí no tú eres mi batería Acción espera siempre Y mi vuelta Según si te metió Sin esta La misa la crece Si te metió 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 En su grande amigo Ray La verdad es que yo quiero Coger mi copa Quiero alzar Y quiero hacer un brindis Con él Porque Ha sido una presentación Espectacular La verdad es que Hay un temita Vamos a tomar un poquito Lo que yo quiero Es parte de mi trabajo Es parte de mi trabajo Bueno sobró un poquito todavía Me hicimos felicidades Hay un temita Que a mí me encanta Que es Ella mintió Ese temita me encanta bastante, me llegó al cucharón y la verdad es que no sé si te podrías cantar un poquito, aunque sea el corito, yo sé que de repente el clip me da choca, pero con este traguito, normal, a ver, vamos a ver, exclusiva para Paco Creativo, Ella Mintió. Ella Mintió, ella mintió, cuando dijo que me iba a amar, pero todo pasa, todo ya pasa, Cupido es un estúpido que te amenaza, yo la veo, yo le abrí la puerta y he entrado a mi casa, trayendo una compañera de la misma raza, ella mintió. Lo máximo, la verdad es que me daría ganas de llorar por esas ingratas, pero ella mintió a cargo de nuestro gran amigo Ray, ¿cuántas presentaciones más vienen ahorita? Pues de acá todavía para coordinar, más de mayormente me estoy moviendo por Lima, pero acá, gracias a la invitación del colectivo Yaro, que nos invitó a este evento y hemos venido a compartir música. Y el público respondió, porque el público te ha aplaudido hasta cuando ya estás acá, te ha seguido aplaudiendo. Pues se siente la buena vibra. El público es, promete muchas cosas y no lo hacen a la vez, lo hacen todos sin interés, quítate las ventas, compuye un celo alto, después de la manera que yo me muero de la sociedad, libre en presión con gritos de libertad, dictadura de codicia con fines de vanidad, si todo va cambiando, es sabor amargo, sus censos que pasa comúnmente por la ciudad, con fines de poder, política pasiva dispensada de publicidad, si todo es dinero, actúa como ciego, suprimiendo la verdad, con las sucias promesas que se vienen y se van, tanta corrupción, montículos, fardos de dinero, cambian la elección, ratas con corbatas manipulan tu opinión, pequeños detalles enamoran tu elección, producto del poder, producto de la ambición, recuerda lo que digas, busquemos la solución. Tiki, hoy mira, tenemos una mesa espectacular, aquí en las guitarras, mi estimado, yo sé que yo sé que todo eso, en mi ignorancia, yo sé que todo eso recibe un nombre, ¿cuál sería el nombre? Bueno, esto de acá normalmente se llama Feria Autogestionaria, y esta exposición en especial se llama La Rama Rara. Explícame más o menos, detalle a detalle, ¿qué es lo que tienes, qué es lo que muestras tú en estos momentos? En La Rama Rara tú vas a encontrar dos propuestas, por un lado artesanías en mácrame, hilo encerado, artesanías en cuero, lo que es trabajo en alambre, y por otro lado vas a encontrar lo que son las publicaciones independientes, escritas de mi autoría, eso es todo para la cabeza, de ahí también reproduzco información, saco rap, mi música, y estoy publicando también en este medio de comunicación alternativo que se llama Room y Prensa. Ahora, yo también he visto que todo eso, como buen artista, tiene un precio, más o menos, estos folletos, ¿qué precio tienen? Como te digo, esto es un proyecto autogestionario, autogestión no es tener un negocio propio, es un proyecto que va más allá, emancipatorio, busca mi libertad, por lo tanto yo no busco el lucro, sino busco tener una ganancia justa, los fanzines yo los vendo a precio de fotocopia, 50 céntimos, revistas hace un sol 50, pulseras de 2 soles, 3 soles, tengo también de 50 también, pero hay de todos los precios porque el objetivo es difundir una propuesta alternativa. Y ahora, ¿has visto que también tienes polos? Esto es parte también de la rama rara, esto es parte de mi taller, de serigrafía, este proyecto es algo nuevo dentro de la rama rara. Bueno, entonces como aquí hay personas que se dedica a esto, te deseo la mejor de la suerte y felicitaciones por este gran trabajo. Muchísimas gracias por el espacio y fuerzas del Cerro de Pasco, seguimos avanzando. Y yo, por esa entrevista, me llevo todo esto. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Estamos con mi gran amigo Elvis, que tiene todo lo que tiene en sus manos, es de él. ¿Este polito es trabajo tuyo o no es trabajo tuyo? Este polito es mío, ya tiene más de 7 años de uso y todavía el material no se ha despintado, no se desgasta todavía. ¿Esta pintura que está acá, tú la has hecho? Sí, perfectamente, yo lo hice hace 7 años. Oye, qué buen trabajo, te felicito. Pero algo que me ha llamado la atención es este cuadrito. Este cuadrito es un cuadrito muy hermoso. Siempre piensan que acá, ahí está mi solcito. Ahí está, mi monedita. Listo, esas monedas de verdad, por favor, no es una moneda de tiendas de magia. Y acá tengo mi ticket. Como se verán cuento ustedes, estoy un poquito sazonado. Estoy un poquito embriagado. No, mentira, estamos tranquilos, estamos sanos. Porque chamba es chamba. Si por ahí nos invitan un poquito de trajito es para no ser faltosos. Y sobre todo ser muy amables con la gente que nos dice, síbrette un poquito, robor, síbrette un poquito. Yo tengo que seguir disfrutando esta gran noche por el día del amigo. Nos pedimos esta vez. Porque mucha gente pensó que esto se derrubaría. Mi escuadra lírica nunca se hará derrubada. Lodando de envidioso y yo te va a hablar. Si vienes a decir que hace las puras guerras. Andate a otro lado con un payasada. Los tres de esos más deputadores de la cuñura. Seguimos siendo aquí porque no soy una actúa. Quiero también agradecer a mí y a ti un barrio. Una de las escuelas de este barrio. Yo también voy a hacer algo. Soy ya en el barrio, mis hermanos de siempre. Ahora en el dos mil chistes. Tu edad y el siete nos aporta. Hasta que los vecinos de este barrio, este clan aporta. Así que yo tengo el disco a Pascón del Perú.